Música Venezuela tiene la suerte de tener una de las mayores variedades de colibríes que son un gran atractivo para un nicho turístico muy importante como es los observadores de pájaros. Esto es una forma de traer recursos al país de una manera sustentable y así depender cada vez menos del petróleo y otros minerales que están generando pérdidas ambientales no solo importantes para Venezuela, sino para el planeta. Las personas que visitan este espacio son realmente observadores de aves, son fotógrafos, son estudiantes de biología o son gente que quiere así como que pasar un rato tranquilo. Realmente yo no recibo más de 15 personas por visita y que a veces es mucho porque las aves necesitan sus espacios para andar, para estar. Bueno, la gente se sienta holgada, tranquila y en relax. Realmente esos grupos de personas que vienen pasan el día completo y se les brinda su café, su almuerzo, desayuno, su comida. Y bueno, de esa forma con lo que la gente paga por eso, por la comida y por el estar aquí, se mantiene. Realmente yo estoy dedicada totalmente a esto. Hasta el momento no es una cuestión que me da muchísimos recursos, pero sí, yo creo que sí, al menos para vivir tranquila. De verdad que es para vivir tranquila sin la angustia de un trabajo que te esté presionando. Yo comencé aquí, en este espacio, a ver colibríes hace más o menos 10 años cuando comienza la construcción de la casa. Yo me mudé cuando estaba construyendo y a pesar de los obreros, del cemento, de todo, siempre mantenía maticas, ¿no? Y ellos empezaron a llegar. Y después le puse un bebedero que me recomendaron cómo podía colocárselo. Y bueno, la casa se me llenó de colibríes, ¿no? Y no solamente eso, porque yo le ponía alimento a las otras aves que llegaban. Bueno, y en vista de eso yo quería que la gente conociera lo que había, pero primero no tenía totalmente construido esto. Entonces me fui a Audubon a hacer un curso de observación de aves. Aquí nos recibimos 19 especies de colibríes durante el año. Están todos, están clasificados y se hace un seguimiento. Tenemos dos especies que son migratorias, que hacen migraciones internas. Y que son, de verdad, es increíble lo que esos animalitos hacen. Porque ellos vienen, cuando se van, regresan a una fecha exacta. Hay uno que ya regresó, que es el esternoclita xanopectus. Ese animalito llega en septiembre y llega siempre entre el 20 y el 26 de septiembre. Este año nos llegó el 22 de septiembre y se va en junio. Además de los colibríes, llegan otras aves, como las tangaras, que son animales, aves de muchos colores. Ellas llegan a comer y les comen frutas. Yo les preparo generalmente la masa de maíz con cambures o les pongo frutas. Y de verdad que a las 6 de la mañana está esto lleno de tangaras o de otras aves, cuacharacas. Cuando vea ciclistas rodando por las calles de su ciudad, recuerde que esto significa un vehículo menos generando tráfico y contaminación. Por eso le pedimos que sea cuidadoso con este grupo de ciudadanos, manteniendo su vehículo a una distancia prudente y siendo amable en su conducción con estas personas. Y si usted se desplaza en bicicleta, recuerde respetar las normas de tránsito, utilizar su equipo mínimo de seguridad como es el casco y los guantes y le sugerimos utilizar un silbato para anunciar su presencia a otros conductores. Recuerde, mientras más ciclistas, menos tránsito, menos contaminación y mayor calidad de vida para todos. Ahorrar agua es fácil y necesario todo el año. Por eso le sugerimos arreglar goteras en casa y el trabajo. Mantener abiertos grifos en lavamanos y lavaplatos solo y cuando se necesite. Si espera el agua caliente en la ducha antes de meterse, recolectela en un cubo y utilícela en plantas y pocetas. Coloque una botella u objeto en el tanque de la poceta equivalente a uno o dos litros. No utilice la manguera para carros ni aceras, ya que esto además agrede al 40% de los venezolanos que no reciben agua todos los días. Y apoye todas las iniciativas de preservación del ambiente, en especial parques y monumentos naturales, de los cuales proviene el 80% del agua en Venezuela. Apoye también las iniciativas para una mayor y más eficiente inversión del agua, necesaria y obligatoria para el Estado. Bueno, eso fue todo por esta semana. Nos despedimos agradeciéndole a los Jardines Ecológicos Topo Tepuy el habernos facilitado la grabación del programa en este bello sitio de Caracas que le invitamos a visitar y a cuidar porque también es patrimonio no solo de usted, de Venezuela, sino de la humanidad. Le recordamos que sin su participación las cosas no van a mejorar. Recuérdelo, participe y mejoremos. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.